Como es habida además, Navarra tiene un gran potencial exportador y por eso hemos hablado con la ministra de esas cuestiones y también de otras herramientas como todo lo que tiene que ver con la diplomacia comercial, que es un instrumento que está encarnado dentro del propio ministerio. Solo por recordar algún dato, el año pasado las exportaciones navarras alcanzaron un valor de 8.800 millones, es verdad que este año han disminuido en todo su conjunto, pero es verdad que hay algunos sectores concretos como las conservas vegetales que ha aumentado esa exportación. En ese sentido, yo quiero agradecer la disposición de la ministra, de todo ese equipo para trabajar en esta materia de la mano del gobierno, pero también ayudando a las distintas empresas de Navarra. Muy centrada en la utilización de los fondos europeos del Next Generation para reimpulsar y seguir trabajando en la transformación de la industria y de la economía de Navarra. Y muy centrada también en la economía de Navarra, en la economía de Navarra, que es muy centrada también en cuestiones de diplomacia económica, en la cual el gobierno de España quiere apoyar de una manera muy contundente los esfuerzos de Navarra por internacionalizar no solo su empresa grande, sino también su empresa mediana y pequeña. Hemos hablado en último lugar de los certificados de vacunación, certificados que van a ayudar a restablecer la movilidad siempre con respeto a las reglas sanitarias. A la protección de la población, pero también hacerlo de manera ordenada y he transmitido a la presidenta nuestro trabajo en la OCDE para impulsar un marco reglamentario relativo a certificados de vacunación, test y pruebas PCR y cuarentenas, que sea lo más amplio posible, multilateral. Y los esfuerzos paralelos en este mismo sentido dentro de la Unión Europea, de manera que podamos, a medida, insisto, que avanza la vacunación en España, ir poniendo en marcha estos certificados de vacunación que nos permitan avanzar en restaurar la movilidad.